Adiós camino del agua que de mi vida cruzó Buscando la fuente que tú le negaras Cariño malo que te perdone Dios El frío del olvido, tu flor marchitó Para que cuando cantaras Mi locura matarás mi amor Pero el paso de la vida al fin me enseñó Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que las penas me matan Que el invierno es muy frío Que un beso tuyo sería mi salvación Amor Oh, 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 oh Adiós camino del agua Que de mi vida cruzó Buscando la fuente que tú le negaras Cariño malo que te perdone Dios El frío del olvido El frío del olvido, tu flor marchitó Para que cuando cantaras Mi locura matarás mi amor Pero el paso de la vida al fin me enseñó Que cuando se quiere una ingrata Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que mi amor no renuncia A tenerte algún día Bajo el cielo estrellado De mi loca pasión Amor En Cúcuta Israel Sepúlveda ¡Galor! 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 ¡Galor!